Ser un sannyasín es ser un extraño. Ser un sannyasín significa ser ajeno a todo. Dejas de pertenecer a la sociedad, porque has elegido el camino del león, estar solo, en lugar del camino de la oveja, estar siempre en el rebaño. Ahora que te ocurre a ti, que empiezas a amar tu soledad, también brota el miedo a convertirte en un extraño, en perder el contacto con los demás. ¿Te has parado a pensar qué has ganado con el contacto con los demás? ¿Cuál es el resultado de haber estado entre la gente, salvo el sufrimiento, la angustia, la desesperación? ¿Qué te ha aportado toda esa gente? Sí, te ha aportado avaricia, violencia, te ha aportado ambiciones, todo cosas horribles. Te ha aportado el odio a ti mismo, un constante deseo por el futuro, pero eso es una estrategia para apartarte del presente. Y recuerda que tu afán por el futuro nunca se satisfará. Toda satisfacción se da en el presente. Y cualquier persona que haya intentado cualquier cosa que merezca la pena es la clase de persona que tiene el valor de aceptar que es un extraño.